Hola amigos, y esta semana les voy a enseñar a hacer este rico y delicioso pastel de tres leyes que está increíble. Les cuento que es uno de mis postres favoritos, incluso estudié repostería para aprender a hacer este rico postre. Y por fin ya lo tengo en versión keto, de verdad espero que les guste mucho, mucho, mucho. Miren lo rico, jugoso que se ve y el sabor es muy parecido al original. Los ingredientes que vamos a necesitar serían polvo para hornear, una pizca de sal, goma de santano, que es opcional pero mejora mucho la textura, harina de coco, mantequilla a temperatura ambiente, extracto de vainilla, su endulzante favorito, harina de almendra, tres huevos y crema de leche o crema para batir. Lo primerito que vamos a hacer es tomar nuestra mantequilla a temperatura ambiente y vamos a mezclar nuestro endulzante. Yo estoy usando fruta del monje, puede ser también eritritol y lo van a poner en su batidora eléctrica para que la vida se le haga más fácil. Yo lo voy a hacer a mano, con un globo de mano, para aquellos que no tienen batidora y bueno, vean que sí es posible, pero duré aproximadamente tres minutos batiendo esto. Y vamos a batir hasta que la mantequilla se torne un poco pálida y la textura del azúcar, así bien granulada, tiene que sentirse incorporada con la mantequilla. Por eso les digo que es ideal usar nuestra batidora eléctrica, pero sí se puede a mano, amigos, sí se puede. Vamos también a utilizar una lengua, ya cuando esté más integradita. Lo que estoy haciendo es como tratando de aplastarla un poquito para ayudarme y luego voy a incorporar nuestros huevos. Sigo mezclando energicamente, ustedes ponen una musiquita con su cafecito por ahí y bueno, es una forma también de ejercitarnos, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es agregar mi vainilla. Sigo mezclando, si lo están haciendo con su batidora, pues es lo mismo, los mismos pasos. Y ahora voy a mezclar mi harina alternando con mi crema de leche o crema para batir. Le voy a echar mi polvo para hornear y mi pizca de sal y mi goma de santano, como les digo, para mejorar la textura, pero si no la tienen, no pasa nada. Sigo incorporando mi harina. Seguido de mi crema de leche. Mi harina de coco. Lo que queda de mi crema de leche y lo que queda de mi harina. Ahora con la lengua lo voy a hacer con movimientos envolventes para no sobrebatir la masa. Dos segunditos más hasta que no se vea ningún grumo y ya estaría lista nuestra masa, ¿ok? Lo que vamos a hacer es tomar un molde que tenga papel para hornear, preferiblemente para que no se nos pegue o muy, muy bien engrasado con mantequilla y un poquito de harina, ya sea de coco o de almendra. Y lo vamos a llevar al horno precalentado en 350 Fahrenheit por 35 minutos. Y más o menos miren cómo se va viendo. Así tal cual se puede comer, amigo. Es una receta también para tarta, muy deliciosa, pero vamos a llevarla un poquito más allá. Vamos a subirle su nivel totalmente y vamos a hacer nuestro tres leches. Para nuestras leches lo que vamos a utilizar es leche de coco, crema de leche y leche de almendra con extracto de vainilla. Y también le pueden echar unas gotitas de stevia líquida o eritritol o fruta del monje, ¿ok? Les voy a dejar en la cajita de descripción todo lo que necesitan saber. Vamos a tomar un cazo y vamos a mezclar todas nuestras leches. Se la pueden echar a sí mismo fría, pero a mí me gusta calentarla. Me gusta calentarla porque penetra más su sabor. Encuentro que queda más delicioso. Y le voy a echar también un poquito de canela. Y el original, pues realmente se calientan las leches. Así que vamos a tratar de hacer la receta lo más parecida a la original. Ya luego que mi pastel está a temperatura ambiente, le voy a hacer hoyitos con un tenedor. Esto es para que la leche penetre. Con mucho cuidado. Y luego le vamos a echar nuestra leche así calientita, aromatizada con canela. Y bueno, amigo, ¿qué les puedo decir? Ustedes no tienen que desemplatar su bizcocho. Lo pueden dejar en el mismo molde donde lo hornearon. Lo vamos a llevar a la nevera hasta que las leches estén frías. Mientras vamos a preparar nuestra crema para batir, que es preferible al merengue tradicional o suspiro, porque la crema para batir, como ustedes saben, tiene más grasa. Así que nos conviene mejor. Vamos a ponerla en una batidora. Mezclamos nuestra crema para batir, stevia líquida, con nuestra vainilla. También podemos utilizar eritritol en forma confeccionaria. Y la vamos a batir por dos minutos hasta que se nos formen picos firmes. ¿Ok? Bueno, y ya es hora de montar nuestro tres leches. Le vamos a poner nuestra crema para batir. También la pueden comprar ya lista. Con una lengua nos vamos a ayudar. Y a modo de decoración, y para dar un poquito más de sabor, le voy a poner un poquito de ralladura de limón. Le voy a poner coco rallado sin azúcar añadido. También le voy a poner un poquito de canela, que le va muy, muy bien a esta receta. Y finalmente le voy a poner un poquito de moras. Puede también ser fresas o simplemente dejarlo así. Y les voy a cortar un pedacito para que ustedes vean cómo está por dentro. Si se fijan, está totalmente jugoso, con una miga suelta, muy parecido al original. Amigos, y el sabor y el olor que tiene esto es increíble. Les voy a cortar un pedacito. Miren, por favor, miren. Miren qué delicioso se ve este pastel de tres leyes. Amigos, yo espero de verdad que lo hagan, que les haya gustado esta receta. Si es así, recuerda suscribirte, compartir y darme un like. Que esto ayuda muchísimo este proyecto y esta comunidad de Yoa Living. Si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios. Que siempre, siempre les leo. Y nos vemos en un próximo video. Amigos, y quiero invitarlos a todos ustedes a mi grupo cerrado de Facebook. Recetas Keto con Yoa Living. Que es un grupo motivacional donde compartimos nuestras dudas de Keto. Donde compartimos lo que sabemos y donde publicamos lo que comemos en el día a día. Así que ve por allá si tú necesitas ideas para inspirarte, para saber qué vas a comer, para informarte mejor. Es una comunidad muy bonita y te espero y te veo por allí.